¿Dónde estamos? ¿En las playas? ¿Qué es esto? ¡Al tiempo estuvió el bosque! ¡No se alarmen fenómenos gigantes! Mientras dormían, simplemente lo trajimos a nuestro pequeño rincón del cielo. ¡Bienvenidos a Madagascar! ¿Madaquecua? No, no quecua. ¡Ascar! ¡Marty, es como mi mural en el zoológico! ¡Ay, no, te juro, esto es de verdad! La vista no está nada mal. ¿O qué? Esto es exactamente lo que veías todos los días, pero ahora está aquí. Es la versión real de ti. ¡Ey! ¿Por qué no corremos un poco para llenar esos pulmones y hacer que fluya la sangre? ¿Quién está conmigo? ¡Ay, no! La verdad no creo que sea... ¡Las tres! ¡Oigan! ¿Quieren jugar? ¡Oh! ¡Te gané! ¡Ven aquí! ¡Las tres! ¡Ah, eso no se vale! ¡Estás loco! Bien, Martí. Tú ganas. Perdí. Perdí. Tú ganas. ¡Por favor, Alex! ¡Agana la onda! No he comido en dos días. Tengo muy baja el azúcar. No tengo energía. No creo que ese sea tu problema. En primer lugar, así no se corre en la jungla. ¡Ánimo, rechinando llanta! ¡Tienes que sacar ese león interno! Ahora. ¿Quién ruge aquí? Martí, la verdad no creo... ¡Tú ruges! Así es. ¡Órale, no seas flojo! ¡Eso es! ¡Que fluya la adrenalina! Sí. ¡Tú ruges! ¿Quién ruge aquí? ¡Tú ruges! ¿Quién ruge aquí? ¡Tú ruges! ¡Sorpresa! ¡Uf! ¡Las traes! ¡Las traes! ¡Nadie engatusa al gato! ¡Es muy rápido! Sí. ¡Me siento como un fabuloso filete de oso! ¡Sabroso, jugoso y apetitoso! ¡Hay que alocarnos! ¡Así me gusta! ¡Qué bien! ¡Me siento diferente! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Marty, marty, marty! ¿Cómo dijiste, Bombón? ¿Cómo dijiste? ¿Estás de locos? ¿No es así, Belmar? ¡Ay, así, así, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Estoy en el paraíso!